Hola, soy Paco Villarreal, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y respecto al regreso a clases presenciales, les quiero comentar que nuestra prioridad es y será siempre garantizar la salud y la protección de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Todos nuestros esfuerzos están encaminados a que la educación continúe para un mejor futuro. En Oaxaca, el regreso presencial a clases será consensuado, seguro, gradual, escalonado, mixto y acorde a las circunstancias propias de cada comunidad. Mientras tanto, las y los invito a seguirnos cuidando usando correctamente el cubrebocas, manteniendo la sana distancia y lavándonos frecuentemente las manos. Estoy seguro que así, juntas y juntos, saldremos adelante.